¡Hola amigos de OVM! Aquí nuevamente en Compartiendo la Visión. Y hoy te vamos a traer una frase que seguramente es mundial, seguramente la escuchaste muchas veces. Y es, la mentira tiene patas cortas. Increíble, majestuoso. Sí, cinco idiomas y los hablo a la perfección. Brillante, nunca he visto un currículum tan espectacular como el de usted señorita en mis 27 años del servicio a esta empresa. Nótese aquí, posgrado en la Universidad de Massachusetts. No tengo que ver más, queda completamente contratado. El director Frederick Brayson es mi mejor amigo, ¿sabe? ¿El director de la Universidad de Massachusetts? Claro que sí, usted lo conoce supongo. Claro, sí, él ha firmado mis certificados. He tomado café con él algunas veces. ¡Me encanta! Lo voy a llamar y le voy a poner tan contento que tengo a su alumna. ¡No, no lo llame! Por favor, es un placer. ¡No lo moleste! ¿Frederick? ¡No! Al fin me encontraré con Michael, el chico que conocí en Facebook. Las fotos que me ha enviado, oh, es tan bello, tan hermoso, es tan atractivo, es todo lo que siempre soñé de un muchacho. Oh, no veo la hora de que llegue. Michael. Hola, sí, ¿qué necesitas? Tú eres Sandra, ¿no? Sí. Ah, ¿no me reconoces? Soy Michael. Y vamos a tomar un café con leche juntos. Me encanta tu actitud. Sí, pero... Estaba tan ansioso de verte. Escucha, ¿no te pareces al de la foto? ¿Jabujero? ¿No eres el mismo? Claro que sí. ¡Michael! Yo soy Michael y solo me puse un poquito de Photoshop. Creo que me llaman. Pero... Eh, ¿a quién no le pasa? ¿Y a quién no le pasó, no? Estas pequeñas mentiras no conducen a nada y siempre se va a saber la verdad tarde o temprano. Por más ingenuas que parezcan, por más chiquitas, no permitas que manchen tu corazón. Nos vemos. Hola, ¿qué tal amigos de Compartiendo la Visión? Yo soy Brian Brea y para mí es un placer poder compartir nuevamente en ese espacio con ustedes. Hoy vamos a hablar con el pastor Joel Reynoso, que tiene más de 36 años dentro del Evangelio, dedicando su vida al Señor, a nuestro Dios. Pastor, desde República Dominicana, ¿cómo se siente? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias al Señor. Mis amados, es un placer, un privilegio estar compartiendo con esta magna audiencia, ¿verdad? Y nuestro amado hermano Brian. Es un placer también para nosotros, pastor, poder compartir con usted en este espacio tan bonito y que siempre trae personas así como usted que puedan compartir su testimonio. Pastor, 36 años dedicado su vida a Dios. ¿Qué se siente? Bueno, es una gran maravilla servir a Jesucristo porque cuando tú puedes encontrarte con Dios y tener esa intimidad con Él, no es una pérdida de tiempo en la vida, sino es ganancia. Porque Jesucristo es el todo, es el todo del todo en la vida del ser humano, es nuestro creador. Y con Él tenemos una vida llena de seguridad. Gloria a Dios. Amén. Ciertamente, como lo dice, pastor, estar en Dios es ganancia. Y qué bueno que nuestra audiencia también lo sepa y compartir esa palabra. Pastor, ¿algún testimonio que haya sucedido en su vida y que haya impactado su corazón de una manera especial? Amén. Bueno, sí, hay mucho testimonio porque el testimonio viene siendo la evidencia, el espíritu, ¿verdad? De lo que uno ha palpado y ha vivido. Es la vida. El testimonio viene siendo la vida, ¿verdad? Porque el mismo Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 19, verso 10, dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, es la vida. Es nuestra vida. Cada experiencia que tenemos está marcando la existencia, está marcando la vida, la vivencia de un ser humano en la Tierra. Son tus experiencias y está marcando historia. Y la mejor experiencia y la mejor historia a la cual yo puedo compartirle es que cuando yo conocí a Jesucristo, yo lo conocí, mi vida dio un cambio. Un cambio radical, un cambio totalmente. Es que es diferente cuando tú dejas que él entre. Porque hay personas que quizás no lo han notado, no lo han, quizás no lo, no lo han sentido de la manera como se debe sentir. Porque cuando yo tuve un encuentro con Dios, a mi vida ocurrió totalmente un cambio porque vino lo que se llama el regresarme, el regresarme a mis orígenes, allá al polvo, a topar mi cara con Adán, a sentirme a sentirme miserable para luego sentir la necesidad de un verdadero arrepentimiento. Porque cuando cuando tú llegas al fondo, llega a lo profundo que Dios mismo por su espíritu y su palabra te convence y eso me sucedió a mí y es el mejor testimonio y más impactante de todos los testimonios del mundo. Cuando tú eres convencido por la palabra que esa verdad haya cabida en el corazón del hombre y la palabra del Señor halló comodidad en mi corazón. Porque es como una semilla que entra en una tierra y encaja como que como que tiene esa química, como que esa tierra, esa tierra responde a esa semilla y esa semilla se siente a gusto con esa tierra porque es allí donde la semilla muere dentro, pero cuando muere dentro, entonces brota, brota para vida. Brota para multiplicación, para fructificar. Y eso ocurrió conmigo y le doy gracias al Señor porque él me halló. Él me halló y me escogió y mi vida, mi vida ha cambiado. Aleluya. Eso ha llenado el vacío del corazón. Amén. Qué bonito testimonio, Pastor, y que lo haya compartido con nosotros. Yo sé que también la audiencia lo siente así. Es importantísimo cuando nosotros nos encontramos cara a cara con ese momento preciso con nuestro Salvador y que nosotros menguamos, bajamos nosotros, nuestra personalidad, nosotros, para que el Señor entonces aumente dentro de una manera tan maravillosa a nivel espiritual, pero que también transforma todo nuestro sentido. Qué bonito, Pastor, que lo comente. Pastor, habló en un momento de profecía y me gustaría preguntarle lo siguiente. Hablando sobre este tema, ¿son estos tiempos parte de las profecías ya anunciadas con todo lo que estamos viviendo? Sí, 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 estos tiempos son cumplimientos proféticos. Recuerda que la profecía tiene tres manifestaciones. Son tres, tres tiempos que ella encierra. Sabe que la palabra profetizar, profetizar. Tizar, la palabra tizar, tizar significa pasado, presente y futuro. Y esta palabra es la acción. O sea, es donde tú estás siendo visitado en tu pasado, en tu presente y tu futuro. Es una palabra que está marcando desde el principio hasta el final. O sea, todo lo que está aconteciendo ahora no está fuera de lo profético. Está dentro de la profecía, porque el Señor es quien muda los tiempos y él es el dueño del tiempo. Y el tiempo está dentro de él. Él no está en el tiempo. El tiempo vive dentro de él. Por eso, esta palabra es la vida que le da sentido al tiempo. Muy buena intervención, pastor. Queridos amigos, estamos conversando con el pastor Joel Reynoso, desde República Dominicana, con más de 36 años de su vida dedicada a Dios y al pastorado. Qué bueno, quiero invitarte a ti que estás conectado acá con nosotros, a que nos sigas en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos también en YouTube. Es importante que vayan a nuestro canal de YouTube y se registren para que puedan disfrutar de todo el material especial que hacemos cada día para cada uno de ustedes. Seguimos conversando con nuestro invitado, con el pastor. Pastor, otra pregunta muy importante. ¿Es difícil el pastorado y sobre todo en tiempos de pandemia? Bueno, el pastorado es un desafío. Es un desafío porque no todo el mundo entiende esto. Hay personas que son pastores, pero porque lo han puesto como pastor. Hay otros que están en el pastorado porque sienten el peso en su corazón de la responsabilidad y el llamado. Es diferente. Y el ser pastor es una palabra que tiene peso, tiene responsabilidad, porque el pastor. Porque el pastor mayormente no busca lo suyo propio. El pastor da lo que tiene. ¿Me doy a entender? Cuando tu corazón es compartido, el corazón del pastor es compartido. De lo que es un verdadero pastor, porque cuando es un pastor que es solamente porque alguien lo puso, está trabajando en una empresa. Este es un empleado. Donde es una persona que está ocupándose de una obra para llevarla a un nivel de un crecimiento. Y él se apura por tener un éxito, pero que el pastorado no es tener un éxito. El pastorado se debe al fundamento básico que es el amor. Si no hay amor, no puede pastorear. Porque tus palabras no tendrán fundamento. Y la iglesia no se sentirá segura de que está siendo pastoreada. De hecho, los feligreses que estarán con ese pastor o ese ministro se sentirán sin cobertura. Porque la cobertura es el amor. Esa es la pasión, el amor que tenga ese ministro, ese hombre de Dios. Y es algo que no se compra ni se vende. Y algo que no se adquiere por ningún sentido de la vida, sino que algo dado de Dios. Es un don que Dios nos da. Y que Dios lo da al que él llama, a este mismo lo sella. El sello de Dios es la aprobación de que este hombre fue consagrado para desempeñar este ministerio en la tierra. Excelente, claro que sí, pastor. Es una gran responsabilidad, pero sobre todo algo con lo que me quedo es un llamado de Dios. Qué bonito eso que usted acaba de decir, pastor. Pastor, me gustaría que compartiera un mensaje con nuestra audiencia para que ellos tengan, aparte de todo lo que usted ha compartido acá, se queden con otra palabra más en su corazón. Ahora, le voy a hablar sobre la fe, la fe y para esto voy a leer un pasaje de la Biblia, el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 1. Dice así, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquí hay dos cosas maravillosas que este apóstol que escribió este libro nos está presentando. La esperanza, la esperanza, la visión son dos cosas que se conectan con la palabra fe. La esperanza es lo que nos hace estar confiados, es la que nos hace estar quietos, en una espera, sabiendo que lo que yo recibí y lo que me prometieron se va a manifestar a mi favor un día en su cumplimiento. La visión es la que me hace ver las cosas que otros no pueden ver, porque es lo que me hace soñar. ¿Me lo voy a entender? Cuando tú tienes fe, tú entras al sueño de Dios, tú entras al deseo de Dios, al corazón de Dios directamente. Es cuando alguien te toma y te introduce a sus pensamientos. Pues la fe no abre una puerta a la mente de Dios. Entramos al pensamiento de Dios y adquirimos la visión que Dios tiene para nosotros. Es como Abraham, cuando el Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentera a la tierra que yo te mostraré. Dios le despierta a Abraham la curiosidad de conocer algo que todavía no había visto, porque Abraham solamente recibió una palabra, pero él no había visto. Fue una promesa que recibió y esta promesa despertó lo que se llama esperanza. O sea, la primera palabra que le conecta con la fe, la esperanza. Yo tengo una esperanza. Se me dio una promesa. Se me dijo que voy a tener, voy a recibir algo, pero todavía no lo estoy viendo. Todavía no lo he recibido, pero la esperanza me hace sentir que lo tengo. Me hace conocer que ya lo tengo sin haberlo tenido, porque es la certeza que entonces en ella descansa esa esa palabra que nos hace vivir, que nos hace disfrutar sin tenerlo. O sea, Abraham creyó y él salió y dejó todo. Dejó su tierra, dejó su parentera. Que son su parecer, verdad? Su familia. Todo parentesco, toda huella, todo rasgo físico. Voy a dejar de ser familia de fulano. Voy a dejar de ser familia de esta familia hebrea para convertirme yo en un solo con Dios, porque Dios prometió que hará de mí una gran nación. Saldrá de mí una gran familia. Entonces es decir que Dios convierte a Abraham en una semilla. En una semilla y es esa la clave de la palabra fe y es comparada con una pequeña semilla. La semilla es el grano de motaza, porque está revelando aquí la firmeza, porque el grano de motaza es pequeño, pero tiene firmeza. Firmeza, porque es un grano duro, totalmente resistente y ahí está hablando de una fe invariable, de una fe firme, de una fe que no titubea ni tampoco se confunde, de una fe que permanece, porque ahí está la fidelidad. Y ahí se conecta la palabra fe con la palabra en hebreo, que se traduce a esta palabra fe que dice emuná. Cuando se traduce a nuestro idioma castellano, al idioma español, entonces se traduce con la palabra fidelidad. La fidelidad es lo que nos hace a nosotros ser felices. ¿Por qué? Porque la fidelidad te da la satisfacción de que en tu corazón hay lealtad, hay sinceridad, en tu corazón hay seguridad de lo que tú eres. Y esta palabra es la que hace que la palabra del Señor lleve un gran compromiso con tu vida. De que ese hombre, esa mujer, ese hombre de Dios que está en la tierra tiene lealtad, tiene integridad y esta palabra tiene un peso de gloria porque el eterno Dios asienta en ella promesas, promesas firmes y verdaderas. Es donde Dios te viste, te viste con esa promesa en la cual entonces despierta en ti la visión. Esa visión es la con visión, con visión, porque está conectada con con la palabra con visión. Está revelando aquí una visión compartida, me doy a entender la palabra con con está revelando que no es una sola visión, sino que hay dos visiones en una que está manifestando aquí con Dios. Dios, mi visión con Dios, Dios y yo hacemos una sola visión, esa es la fe, la que te une a Dios. Entonces, por eso es que el Señor revela y dice que cuando nosotros le servimos a él, sabe que Dios es espíritu, nos convertimos, nos hacemos un espíritu con Dios. Entonces, directamente dejamos de ser nosotros carne, dejamos de ser ilegal en la tierra para hacernos legal en el mundo de Dios. Amén, wow, excelente mensaje, pastor. Gracias por sembrar esa porción de la palabra, esa reflexión que emanó de parte del Señor en usted también. Y yo sé que a nuestro público como a nosotros también ha sido de muchísima bendición cada una de sus palabras, pastor. Pastor, me gustaría también saber cómo podemos conseguirlo en redes sociales. Está en todas las redes sociales. A través de qué usuario podemos nosotros encontrarlo? Sí, sí. Sabe que ahí estoy en YouTube. Ahí están algunos videos de milagros, campañas. Ahí como pastor Joel Reynoso con Y. En Facebook, ahí me vas a encontrar también, pero no como pastor, sino solamente como Joel Reynoso. Gracias, pastor, por tan importante tema. Gracias por compartir con nosotros en este programa especial. También gracias a ustedes, nuestra audiencia, que siempre con su fidelidad se mantienen ahí conectados con nosotros. Nos vemos la próxima semana en otra entrevista especial que traeremos por acá en Compartiendo la Visión por OVM Radio y OVM TV. Un fuerte abrazo y bendiciones. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.